Buenos días mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, empezamos nuevo vlog, sí, hoy es viernes, y es viernes festivo, ¿vale? Es viernes santo, y yo qué voy a hacer, mirad Las alcachofas, voy a hacer la tortilla, sí O sea que nos vamos a poner manos a la obra Son ya casi la una Es casi la una, y vamos a poner un chorrito de aceite aquí No sé si... Ahora sí, vale, un chorrito de aceite aquí Sí Y vamos a echar las alcachofas, ¿vale? Que las ha arreglado mi marido, porque ya os he dicho yo que yo no... No es que no sepa, yo podía prender, pero... Lo hace y ya está Y las vamos a poner aquí, las pondré con un chorrito de agua Que se vayan haciendo con ajitos, luego de aquí un ratito con ajitos Y vamos haciendo así, ¿vale? Bueno, pues nada, empezamos el día Y a ver qué tal los va, a ver qué tal los va Tengo frío Tenía las ventanas abiertas y hace un aire horroroso Mientras que se va calentando el aceitito Voy a ir haciendo esto de aquí ¿Vale? Que tengo esto de aquí, los vasitos y eso, para aclarar Y así vamos avanzando Vamos avanzando un poquito Las cositas, porque si no luego se empieza a ajustar todo Y no puede ser Dejeme cocinar recogida ya no sé Dejeme cocinar recogida Espera, os pongo mirando Ahí, ahí veis mejor, no sé Bueno, pues vámonos para allá Y voy a echar ya Aunque yo le he echado un poco de aceite Le tenía que haber echado directamente Ahora le voy a echar un chorro de agua Y le voy a poner una tapa Una tapita Y un chorrito de agua Y una tapita Y que se vayan haciendo Un poquito de sal Que por cierto, tengo que echar sal Que me queda muy poca sal Aquí en el En el Vale Ahora sumamos un poquito Y le pongo la tapa Y aunque se vayan haciendo A poco flojito Y queda una tortilla Deliciosa Deliciosa Vale Luego ya un poquito más tarde Le echaré los ajitos Vale 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 Creo que le tendré Que poner esta tapa Porque es más grande Se está tapado mejor Así La recojo toda así Y la pongo ahí Que se vaya haciendo Yo voy a poner la sal Porque queda Saca sal ahí Aquí No sé si tengo más Vamos a poner la sal De asuras En el cuenquito Aquí Porque esto está Porque esto está Medio mucho Voy a echar una poquita más Que tengo otro paquete ahí Y ¿Vean? ¿Vean? y ya le he hecho una pieza listo, ya lo he hecho mas Y ahora esto Por aquí Tengo que hacer la lista de la cumbre Lo que pasa es que tengo aquí Tengo aquí Yo creo que voy a echar más agua Un poquito más de agua Vamos a echar un poquito más de agua Un poquito Lo que digo, la lista de la compra Y para mañana tenemos que ir a comprar Porque nos faltan bastantes cosas Y entonces quiero hacer la lista de la compra No sé si la podré hacer con el otro móvil Porque en el otro móvil también tengo Ay, os he puesto la mano en medio En el otro móvil también tengo lo de la lista Y entonces lo hacemos juntas ¿Vale? Porque necesito Voy a comprar huevos Tengo que comprar sal Y voy a hacer la lista Pero voy a mirar Y en el otro móvil Y en el otro móvil tengo la opción de hacerlo Bueno, ya estoy aquí Sí que tengo la opción ¿Veis? Aquí lo pongo en notas Mirad Aquí, por cierto, tengo más Tengo más Vale, borrar Lo veis Aquí lo pongo en notas Esto de aquí Le clico Y ahí ponemos Lo que queramos poner Vale, voy a poner Lista de la compra Vale Y vamos a poner Mirad Vale, entonces aquí abajo Aquí Empezamos a hacer la lista ¿Vosotros hacéis lista o no? Decidme un poquito Hacéis lista Vais con lo Yo normalmente no hago lista Voy A veces sí que la hago Porque digo Quiero que esto no se olvide Entonces sí Pero si no No hago lista Pero hoy la vamos a hacer ¿Vale? Vale, vamos a comprar Vamos a poner huevos Huevos Vale Hay que comprar leche ¿Qué más? A sal Agua Agua Vale, ¿qué más? Embutido Otra vez Lo voy apuntando ahí Y eso lo hice con lo mismo Lo acabo de borrar Cuando fueron los reyes O cuando fueron papá noel Yo lo hice con el papá noel ¿Vale? Apunté todo Y entonces por lo menos Llevas una orientación De lo que Tienes De lo que Bueno, del listado Que más o menos quieres Para tener las ideas claras Porque ya sabéis que en reyes O en papá noel es una locura Porque Que si este regalo Luego se termina la mitad de las cosas Entonces este año Lo apunté ¿Vale? Y según iba teniendo Iba borrando Y entonces lo hice así Y me fue muy bien Y nada Bueno, pues voy a hacer eso La lista Y a ver Compraremos fruta también Voy a ponerlo aquí Ponerlo aquí ahora Tenemos con pedazos de tortilla Madre mía Bueno, vamos a ver Tortilla Hay tortilla Digo yo ahora Fruta ¿Fruta la he puesto o no? Fruta Vale ¿Qué más? Pan de molde ¿Qué más? Tenemos que pensar Café me parece que tiene Mi marido Bueno, voy a poner el mío Café ¿Qué más? A ver que piense Pasta hay Fideos Pa fideu Pa fideu Pa fideu ¿Qué más? No sé Pender suena Tengo que ir pensando Mira la lista Va creciendo No sé Bueno, poquito a poquito Iremos haciendo A ver Que me vaya yo acordando De lo que queremos más No sé Poquito a poco Bueno, ahora lo dejo aquí Cuando me venga a la mente Pues entonces lo voy apuntando Puesto lo más Que me hacía falta En ese momento Lo que me ha acordado yo Y ya está Y ya está Mi marido va a comer Un poquito de pollo Que le voy a cortar yo ahora Yo tengo Quizá me toque sacar Una hamburguesa O algo Porque tengo verdura Y me comen Una poquita de tortilla Pero me voy a sacar Un poquito de carne Pa' mí O pescaíto También podía comer También tengo las gulas Voy a hacer las gulas Voy a hacer las gulas Porque si no se me van a echar a perder Sí Bueno, pues nada Os voy a dejar un poquito Voy a dejar que se vaya haciendo eso Tranquilamente Y luego de aquí a un ratito Continuamos ¿Veis? Como se está haciendo A ver Vale, ya le doy un poco su tapita Y me voy a hacer unas cosas Que tengo que hacer Y luego continuamos Bueno, al final ¿Sabéis lo que he hecho? Que he sacado para dos veces Mirad Aquí tengo un tupper Porque lo veo mucho Y entonces voy a Es el área otro día Y esto de aquí lo haré ahora Ya tengo los huevos aquí Y esta la haré patrón ya Que es mucho Es que era un kilo y pico De, bueno, un kilo De alcachofas Y bueno, ahora estoy esperando Ya que se consuma un poquito más el agua Y ya tengo los huevos ahí Y ya Ya está tiernecita Ya es que son las La una y media pasadas Dejaré un poquito más Pero ya está tierno Porque yo la hago así Está tiernecita ya Mientras tanto estoy haciendo la lavadora Ya le queda una hora y pico A ver cuánto le queda Ah no Le quedan 46 minutos Y ya luego la atiendo Y Y Y toca Mañana toca hacer más lavadoras Porque tengo mucha ropa Pero como ha estado nublado estos días No sabía si hacer o no hacer Y he puesto cuatro huevos No sé si tengo que poner alguno más No tengo ni idea Yo creo que ya está esto Lo voy a echar ya Y si hay que poner un huevito más Se pone Y ya está Y ahora ya lo que voy a hacer es Y Y Y Y ahora si Necesita otro huevo Pues le echo otro huevito más Echa sus ajitos Y ya está Y Si No 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 Te No 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 Bueno, pues ya está. Que si lo pongo por aquí... Yo creo que le voy a echar otro huevo más. Yo creo que sí. Yo creo que sí que le voy a echar otro huevito más. Vale, le voy a echar un chorroncito de aceite a esto. Y que se vaya hacía todo. Esto no sé si echarle un huevo. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no le he echado cuatro. Le he hecho uno más. Le he echado más que se acasó. Ay. Y... Y... Bueno, pues ahora ya sé Bueno, mirad la tortilla Cómo está quedando La voy a sacar ya Porque ya prácticamente está Pero mirad Qué tortillita Y aquí tengo la olla Ahora voy a hacer la pechumita Y ya está Pasamos un poquito más Y listo Y ya tenemos prácticamente La comida hecha Últimamente va la cosa de tortillas Vale, ya tengo la tortilla hecha ¿Qué os parece? ¿Eh? Tortillita súper chula Y ahora aquí mismo Le voy a hacer las pechumitas Le voy a poner aceite Y le voy a poner las pechumitas Yo es que soy mala cortadora Yo corto fatal la carne Fatal, fatal Le voy a poner las pechumitas Uy, se ha apagado el fuego No sé Le voy a apagó el fuego Y ahora lo que voy a hacer Le voy a poner sal por aquí Y le voy a poner unos ajitos Y a veces lo que le he hecho Es un poquito de vino Que queda muy bueno Ya voy a partir un ajito Y un chorrito de vino Y queda súper rico Y ya está Le voy a poner un ajito de vino Y ya está Y listo Prácticamente tenemos la comida hecha Bueno, a mí me falta la... Y también a veces lo que he hecho Un poquito de pimienta Pero nada, poquita cosa Que se vaya a hacer Preciasuras Bueno, pues nada Me he pasado la tarde Haciendo puntos de diamante Lo tengo medio terminado Y al cuadro Medio me queda un poquito todavía Y es que cuanto más miro Menos acabo Y ya acabó la serie Ya acabó la serie que estaba viendo Que era ¿Quién es Ana? Ana con dos N y una E ¿Vale? Verla porque os gustará Era una serie de nueve capítulos Y está bastante bien Vamos, a mí me ha gustado Y ahora voy a empezar una Voy a empezar yo creo Porque he estado mirando He visto una Mujercita Pero eso es una película Y luego he visto una serie Que es de El tiempo entre costuras Que yo leí lo que es la... Yo leí El libro Yo leí el libro Y me encantó Y ahora voy a ver la serie Es corta Es una serie muy larga Y la verdad que os recomiendo esta serie Porque la dieron en la tele Pero yo no la vi Pero yo he leído el libro Y es una pasada El libro es una pasada Una pasada Os recomiendo Se llama Tiempo entre costuras Seguro que ya muchas de vos Están la habéis leído Porque este... Este libro tiene mucho tiempo Y la serie también Y ahora digo Me voy a bañar Son ya casi las ocho Me voy a bañar Preciosuras Y... Y nada Ya a ver si... No sé si seguiré con el puto diamante Porque yo hoy estoy bastante harta Porque me puse después de comer Bueno y he merendado Y eso Y he estado hasta ahora Pero ya la verdad estoy bastante cansada Y digo bueno Voy a... A parar ya un poquito Y a lo mejor Ahora me ponga a leer un ratito Me ponga a empezar a ver la serie Y a lo mejor hago un poquito de punto de cruz O a cabo Tengo un vídeo a medias de scrap Quiero terminarlo A lo mejor me pongo a hacer un poquito de scrap Para ventilarme Cuando me saturo de una cosa Me voy con otra Y como cosas tengo Y... Y eso Pero digo antes me voy a bañar Ya me baño Y ya me quito de... De eso Y nada De preciosuras Que os dejo un poquito Y que luego seguimos Mirad preciosuras Ya me acabó mi hija La... La funda del libro digital Mirad Está aquí el libro Está aquí el libro Mirad que cosa más bonita Le tengo que poner un corchetito aquí Pero no me digáis Que no es una preciosidad Una preciosidad Mirad que cosa más bonita Vamos yo estoy encantada de la vida Me la acabo esta noche Lo empezó ayer Ayer lo empezó Y mirad que cosa más bonita Vamos yo estoy flipando Estoy flipando Mi hija tiene unas manos Que vamos ¿Sabéis a quién la sacó las manos? De mi madre Mi madre era... Bueno yo ya lo habré dicho muchas veces Que mi madre tejía Y tuvo una tienda de lanas Pues yo creo que el arte la sacó a ella Porque ella tiene un arte con la lana Se ve sus tutoriales Y no me digáis que no es bonito Es que me encanta Me encanta El punto que ha hecho Es precioso Es precioso Una pasada Vamos estoy fascinada Ya me diréis vosotras que os parece Pero vamos que es una maravilla Bueno preciosuras Me voy a acostar ya Son las doce Y ya me voy a dormir O sea que nada Despedimos el vlog aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis deditos arriba Suscribirse al canal Y nos vemos en un próximo videito Chao Chao